Mucho tiempo ha pasado desde que José el Francés lanzara a la luz su última producción discográfica y que daría paso a un paréntesis musical de casi una década de silencio. Ahora el que convirtiera en todo un número uno junto a Niña Pastori, Ya no quiero tu querer fuera de mí, en 1999, vuelve a la carga dispuesto a repetir el éxito de aquel trabajo que consiguió convertirle en uno de los artistas más reclamados. José el Francés, se te ve contento, es verdad que la cara es el reflejo del alma y transmites eso. Yo creo que los ojos hablan y hay otras cosas que dicen en esta vida, ¿no? Alma al tiempo, muy buena cara. Es un momento importante y sobre todo un año importante para ti este 2017 porque sacas trabajo, has sacado trabajo, después de ocho años. La verdad que puedo decir, empezar diciendo que pido disculpas a mi público, a los fans que me han seguido porque el artista que no tenga fan ni público muere en la sombra, ¿no? No es un nocista artista. Y sí que he tenido un parón de un disco a otro disco, han pasado siete añitos largos. Y lo que puedo decir es que todo tiene su momento en la vida y meterte en un estudio y grabar y sentirlo, tienes que sentirlo tú para poder transmitirlo. Esto tiene un proceso, ¿no? Y qué pasa, que más llevo a mala espera porque siempre está en contacto con el público, nunca he dejado de trabajar. El pan me lo tengo cantando para la casa. Y siempre he estado entre las caras conocía y no conocía, ir a un escenario a otro y contacto con el público y cantando y transmitiendo con mis canciones. Y ahora llega el momento de hacer un nuevo disco y espero que el público cuando lo escuche, que a día y mañana me critiquen, o bien para amar o para bien, pero que hablen. Es muy llamativo, y hay que quedarse con eso, el título del nuevo disco que ya lleva unos meses en el mercado. Hoy soy feliz. Sí, hoy soy feliz. Después de tanto tiempo que hice un estudio y dice hoy me siento feliz, me como el estudio. Los escenarios y estar en contacto con el público es una cosa, y transmitir tus canciones que ya han escuchado. Para que funcione una canción en un escenario y transmitirlo al público, se tiene que vender y esas cosas y dar el disco, ¿no? Te quiero preguntar que el primer single se llamó Vente conmigo y ahora preséntanos por favor este segundo, ¿cómo se llama y el porqué del nombre? Este segundo single se titula Solo por mí, una canción también que me he compuesto y me han dejado la opción de poder elegirlo, que creo que a veces uno se puede equivocar, yo no soy presidente de una compañía geográfica, ni si una herde que conoce su trabajo, yo me limito a cantar, pero me han dejado la opción de elegir y digo, bueno, me destaco por este, no un tema que creo que va a vender, porque no es un tema movido que hoy en día la gente quiere, ¿no? Pero es un tema hace tiempo, tiro, tirando para atrás, tiro lento, pero con mucho cariño y yo creo que es un tema más lento, digo, sacamos con este, siempre hay tiempo para venir cuando me ha movido, ¿no? José el francés, en este momento de tu vida, ¿qué esperas profesionalmente de este trabajo? Bueno, ¿qué espero? Yo siempre, nunca he esperado nada a cambio, yo las veces que me ven, que sobre todo ahora empiece de mi carrera, la de la niña, la juventud y querer conocer un estudio y darle vida a tus canciones que tú compones, tu habitación en un cuaderno escrito, quiere escucharlo con un bajo, con todas esas cosas, y ¿qué espero? Que cada vez que esté en un estudio transmitirme a mí mismo disfrutar de las canciones que uno hace y darle vida a eso, ¿no? ¿Y qué espero? Yo cuando grabé la primera vez no esperaba nada y se vendía más de un millón de discos y hicimos más de 350 conciertos, fuimos número uno de los 40 principales, me llevaban mi mago y era como, ¿qué está pasando aquí, no? No espero nada, espero transmitir a las personas y que disfruten el trabajo que yo hago y esas cositas, y si a cambio todo esto tiene una recompensa porque tiene que tenerla, si está en tu camino y que llega lo que tiene que llegar, esa la recompensa y esperar, la presencia hay que tenerla, ¿no? Te voy a dar también la enhorabuena no solo por el disco, sino porque has sido papá hace pocos días, lo llevas todo para adelante. Todo para adelante, el disco, los niños, los nietos, la familia, el tiempo pasa. Es importante la familia. Yo creo que lo más grande de este mundo, ni el dinero ni nada, es tu familia, las amistades, tu gente, ¿no? Dice el de Frank que es verdadero, te quiero por tus acciones, pero ahí entre tus niños y tu familia y tus nietos no hay acciones, no hay nada, es ley de vida, ¿no? Enhorabuena, te recibimos como siempre con los brazos abiertos, deseosos de escuchar tus nuevos temas y que los disfrutes muchísimo. Bueno, y que los disfrutes tú, espero regalártelo, firmar esto esas cositas y espero que el público lo disfrute y vuelvo a pedir disculpas por haberse parado y a partir de hoy ya no hay más parada, ¿vale? Y bueno, besos para todos y abrazos. Hoy Soy Feliz pone un punto y seguido a una trayectoria que suma ya 24 años de vida, siendo este uno de los trabajos más importantes a nivel emocional para el cantante, ya que las canciones que lo componen están compuestas por los hijos del artista. Con Hoy Soy Feliz ha vuelto a la escena musical con más ilusión que nunca y en esta entrevista no podíamos irnos sin pedirle un pellizco de su arte. Son tus ojos que me iluminan y me llenan de alegría, estar contigo, ver tus ojos y la niña y el viento te ilusura de tu amor. Vente conmigo Te llevaré por un camino lleno de rosas Saltando contigo y rindándome todas las cosas Que pasen alrededor de nosotros dos Vente conmigo